Conmigo está el profesor Humberto Montero, él es líder docente y maestros están llamando a una marcha el próximo 19 de mayo. ¿Por qué, profesor? ¿Y qué gremios se sumarán a esta marcha? Sí, gracias por darnos la oportunidad. Primeramente, las otras organizaciones de este país hicieron un llamamiento a la convocatoria de una marcha el viernes 19 y nosotros, nuestra agrupación de la UNESET, evaluamos este tema tan importante porque aquí está la firma de los acuerdos, que yo he venido aquí a este espacio, que usted siempre me ha dado la oportunidad, y está la firma de los cinco ministros de Estado que firmaron este documento de los acuerdos de la abuela del año pasado, en la cual han violado estos acuerdos. ¿Qué no se cumplió? Aquí no se cumplió lo más importante, el 5.3% del PIB que dice nuestra ley orgánica de educación en el artículo 266, que debe ser el 6%, el presupuesto del año pasado era 1.200 millones, y la diferencia de 50 millones nada más en este año, y no pusieron el 5.3% del PIB, entonces quiere decir que vamos a tener malas escuelas en condiciones, no vamos a tener equipo, no vamos a tener insumos, no vamos a tener nada, incluyendo esas infraestructuras que vemos en el día a día, en los medios de comunicación, de los padres de familia pidiendo mejores escuelas dignas, aulas dignas. ¿Usted cree que ni siquiera la posibilidad de que se concluya el famoso Ministerio de Infraestructura? Mire, aquí están las denuncias que nosotros, en esa marcha, por eso que hacemos el llamado a todos los docentes, a todos los educadores, que no va a ser solamente en Panamá, en la Escuela de Venezuela, a las 2 de la tarde, el viernes 19, para partir a las 4 de la tarde, sino va a ser en todas las regiones, a nivel de todas las provincias. Ese día no va a haber caso en la tarde, entonces. Nosotros estamos, no queremos hacer ese llamado tan exabruto de que los padres de familia se vayan a, por eso lo estamos haciendo a las 2 de la tarde, queremos ser responsables en eso, queremos ser responsables y que el docente tome conciencia de que esta es una lucha que viene desde hace mucho tiempo de arrastre, y ellos violentaron este acuerdo del año pasado. Dice aquí que se cumplan los acuerdos firmados por 17 gremios de este país, con 5 minutos de estado de este gobierno, por el incumplimiento del aumento del 5.3%, que no está reflejado en el presupuesto de este año. Por eso, sin ese presupuesto vamos a tener escuelas en mal estado, infraestructuras en mal estado, escuelas rancho, los IPTs, es lamentable, licenciado, los IPTs no tienen maquinaria, no tienen maquinaria de soldadura, no tienen electromecánica, electricidad, no tienen nada. Y entonces, dirán que obviamente no le van a meter la mano a los IPT porque están haciendo ese gran centro vocacional en el área de Tucumán. Correcto, correcto, y le digo algo, los profesores de los IPT están preocupados de electricidad, fontanería, carpintería, soldadura, están preocupados porque le están quitando sus asignaturas, no estamos en contra del programa Panamá Bilingüe, pero le están quitando sus horas de trabajo para dársela a esta área. Entonces, hay una desorganización porque cada programa que implementa el Ministerio de Educación son improvisaciones, no se sienta con los sectores. Por ejemplo, ese de la ciencia en inglés, ya lo han puesto. Están en las escuelas primarias ya, a nosotros nos quitaron horas, en las escuelas primarias, ahora dan cinco horas de clase con el programa ese de ciencias English. Entonces, también esa es una de las situaciones que nosotros no nos oponemos a los programas, pero esto son improvisaciones a la de los cabellos. Mire, nosotros sentimos que esto ha sido un madrugonazo. El tercer viceministerio que ha hecho este gobierno de infraestructura, ¿para qué? Para politizar. Porque ahí está el viceministerio administrativo, licenciado, donde está la jerarca, la profesora María Castro. Ahí está adherida la dirección de mantenimiento. Digo, además es que lo más irracional de todo es que el ministerio nace con una sede pagando un alquiler por un montón de tiempo. Sí, aquí lo dijimos también la semana pasada, que hay un local que está vacío, que ya van a entrar, no sé cuántas personas van a nombrar. Pero mire, si hay escuelas en mal estado, ¿qué ha hecho el viceministerio administrativo en la jefatura de la profesora María Castro? No ha hecho nada, se la pasa recorriendo las escuelas bonitas con el señor presidente. Mire, el incumplimiento de la deuda de 3.500 docentes en bien se pide al salario. ¿Todavía? No, ahora no son 200, ahora son 3.500. ¿De dónde salió eso? Y el mismo Meduca lo dijo. Entonces, ¿cómo van a pagar esa deuda? Que le deben más de 1.5 millones de dólares. Aquí nosotros no nos oponemos a la evaluación, licenciado. La evaluación debe ser integral, pero que se evalúe desde la ministra hacia abajo. No solamente piensen en el docente, directores nacionales, supervisores nacionales. Aquí hay que evaluar a todo mundo. Nosotros siempre le hemos presentado una propuesta para los maestros de difícil acceso. Esos maestros que son los verdaderos héroes de acceso imposible, le digo yo. Le prometieron casas modulares, equipos, salvavidas, nada. Y el viático de ellos es un viático de hambre. Entonces, por eso nosotros queremos ir a esta marcha para presentarle al señor presidente de la República que debe cumplir con estos acuerdos que él firmó el año pasado. Vamos para un año y no ha cumplido con esto. Y las escuelas se siguen desmoronando, falta de insumos, los laboratorios. Entonces, profesor, 19 de mayo, 2 de la tarde. Correcto. Invitamos a todos los educadores a que participen de esta gran marcha. Escuela de Venezuela, 2 de la tarde. Salimos a las 4 de la tarde hacia la presidencia. Profesor Humberto Montero, dirigente docente. Gracias.